Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Advertencia, este video está lleno de spoilers de la última película de Los Vengadores, Endgame. El tráiler de Spider-Man Lejos de Casa nos ha explotado la cabeza, y para todos los fans del universo cinematográfico de Marvel nos ha mostrado muchas sorpresas. Pero la más importante es que el nuevo personaje misterio supuestamente es de un universo alternativo, lo que abre la puerta al multiverso. Y es que cuando Peter Parker conoce a Mr. Beck, también conocido como Misterio, él le dice al trepamuros, podríamos usar a alguien como tú en mi mundo. Esto después lo aclara Nick Fury, ya que él dice, el chasquido abre un agujero en nuestra dimensión. Esencialmente lo que confirmaría es que en el universo cinematográfico de Marvel existe el multiverso, y que Spider-Man Lejos de Casa será el inicio de esto, que se verá de lleno en la cuarta fase. Esta es una revelación impactante, pero todavía está en duda, ya que Misterio siempre ha sido un villano manipulador. Pero ya en los cómics, se reveló que Misterio había aprendido a saltar entre dimensiones. Es así que esto también podría tener sentido. El multiverso es un aspecto bien establecido de Marvel Comics, pero no ha tocado todavía en el universo cinematográfico de Marvel. Obviamente el multiverso, junto con las gemas del infinito y los viajes en el tiempo, hacen que las cosas se vuelvan realmente geniales en el universo cinematográfico de Marvel. Y es que si bien solo hemos visto una tierra y un universo hasta ahora, en esta nueva cinta de Spider-Man, se abre la posibilidad de que haya infinitas dimensiones con diferentes héroes. Tal cual lo vimos hace unos meses, con la película de Spider-Man Un Nuevo Universo, donde conocimos a Spider-Man de diferentes dimensiones. Desde hombres adultos hasta adolescentes, pasando por chicas, hasta llegar un Spider-Man puerco. Ahora bien, regresando al tráiler. Según lo que dice Misterio y Fury, parece que la dimensión de Mr. Beck siempre existió. Pero hasta los eventos provocados por el guantelete del infinito, es que tuvo una conexión con la nuestra. Y es que en realidad, hubo cuatro eventos de Infinity War y Endgame, los cuales desataron un gran poder. El primero fue el chasquido de Thanos, para eliminar a la mitad de los seres del universo. El segundo fue la destrucción de las gemas. El tercero, el chasquido de Hulk, para regresar a la mitad del universo. Y por último, el chasquido de Iron Man, para poder vencer a Thanos. Es así que no se sabe cuál sería el evento que abrió una puerta a una nueva dimensión. Pero lo más probable, es que todo sería culpa del segundo chasquido de Thanos. Ya que la destrucción de las gemas, pudo haber liberado un poder desconocido. Y es que muchos se han preguntado, ¿qué pasó con el universo tras la destrucción de las gemas del infinito? Ya que ellas causan el flujo del tiempo y el espacio. Y por eso su eliminación, podría tener graves consecuencias. Ahora bien, sabemos más o menos, en base al tráiler, de cómo supuestamente Misterio pudo saltar de su tierra, a la tierra de los Vengadores. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué? Esta sería la clave para comprender qué pasará exactamente en la historia de Spider-Man lejos de casa. En el tráiler se ve a Peter Parker siendo llamado por Newt Fury, para que le brinde ayuda. Y así se puedan enfrentar a unas criaturas realmente poderosas. Que parecen estar vagamente basadas en los clásicos villanos de Spider-Man. Y no tanto en los personajes conocidos como los elementales en los cómics. Los cuales dominan el agua, la tierra, las llamas y el viento. Pero también podrían ser ellos. Dado que Misterio parece verlos como su problema, parece que son de su dimensión. O liberados por los efectos de algo que él hizo. Es así que él, supuestamente, dice que tiene que detenerlos. Como un sentido del deber. Sin embargo, todo esto no está claro. Ya que Misterio es un villano. Uno de los más famosos de Spider-Man, que aún no había llegado tal cual a la pantalla grande. Por lo tanto, aunque pueda presentarse como un héroe, podría hacer todo lo contrario. Además, se ve que se está llevando muy bien con Peter Parker. Podría estar así intentando manipular. Es así que podría ser que en lugar de que Misterio trabaja contra estos seres, ellos sean parte de su plan. Y también hay otra posibilidad. Esta es de que Misterio está mintiendo sobre dimensiones alternativas. Como ya dijimos, Misterio es un maestro del engaño. En su primera aparición en los cómics de Spider-Man, el maestro de efectos especiales, Mr. Beck, intentó engañar a la gente haciéndoles creer que era un superhéroe, utilizando trucos visuales avanzados. Todo esto sería frustrado por Spider-Man. Es así que lo que nos muestra el tráiler realmente sería un engaño de Misterio. Y es que hay que tener en cuenta que el universo cinematográfico de Marvel se basa mucho en los cómics clásicos. Podría ser posible que lo que estamos viendo aquí es que un talentoso ilusionista está aprovechando todo el descontrol ocurrido por los chasquidos, intentando así hacerse pasar como un héroe y simulando el ataque de varios seres extradimensionales. Sí, lo sé. Sería muy genial ver el multiverso. Pero cuando se presenta misterio en las historias, siempre hay que tener mucho cuidado. Porque tal vez todo es un engaño. ¿O tú qué opinas? Si te gustaría que llegue el multiverso a las historias de los Vengadores, dale like a este video. A mí me alucinaría, la verdad. Pero algo no me cuadra en esta historia. Y casi estoy seguro que Misterio va a intentar engañar a los héroes. Ya por último, te invito a que conozcas mi canal de cómics, llamado War Comics. Te prometo que te va a encantar. War Comics. Yo soy Marco Antonio C. Y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.